hola hola compañeras del crochet bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a estar elaborando nuestra tortuguita yo voy a estar utilizando estos colores ustedes pueden hacerlo en los colores que deseen y voy a estar utilizando mi gancho del 2 y medio vamos a estar comenzando como siempre con nuestro anillo mágico yo estoy utilizando el color más fuerte para la parte del caparazón y vamos a hacer nuestros 6 puntos bajos 4 y 6 y jalamos de nuestra hebra cortita vamos a buscar nuestro primer punto y vamos a comenzar nuestra segunda fila con aumentos hacemos nuestro primer punto y lo marcan ahí mismo nos vamos a meter sacamos y ya tenemos nuestro aumento y así vamos a hacer nuestra fila de aumentos dos puntos en un mismo punto vamos a tener 12 puntos bajos ya que tengan sus 12 puntos bajos ahora vamos a hacer un punto bajo y lo marcamos y vamos a hacer un aumento en el siguiente punto en el siguiente un punto bajo y en el siguiente un aumento así vamos a hacer esta vuelta un punto bajo y un aumento para tener 18 puntos bajos ya tengo mis 18 puntos bajos ahora lo que vamos a hacer será hacer dos vueltas de un punto en cada punto o sea dos vueltas de 18 puntos bajos comenzamos con nuestro primer punto antes de cerrar nuestra última vuelta en el último puntito vamos a hacer el cambio al color deseado yo lo voy a cambiar a este que es el color arena es de acrílico es de acrílico entonces lo vamos a pasar en el verde y vamos a hacer nuestra vuelta de 18 puntos bajos ahora en este color pero solamente tomando la hebra trasera durante esta vuelta vamos a comenzar con nuestro primer punto vamos a comenzar con nuestro primer punto nos vamos a llevar las hebras sobrantes también para darles una vueltecita para que queden más seguras vamos a comenzar en nuestro primer punto solamente tomando la hebra trasera durante esta vuelta así vamos a hacer esta vuelta de un punto en cada punto así vamos a hacer esta vuelta de un punto en cada punto ya terminé mi vuelta ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo marcan y vamos a hacer una disminución un punto bajo y una disminución así vamos a hacer durante toda la vuelta hasta terminar vamos a tener 12 puntos bajos ya terminé mi vuelta de disminución ahora lo que vamos a hacer es rellenar para que después no se nos complique solamente vamos a rellenar un poquito no mucho si no va a ser muy redonda ya que ya rellenamos ahora lo que vamos a hacer es puras disminuciones si tenemos 12 puntos ahora nos van a quedar 6 puntos bajos hacen su disminución y la marca así por toda la vuelta van a hacer 6 disminuciones y nos van a quedar 6 puntos bajos ya que terminamos quitamos nuestro marcador hacemos un punto deslizado una cadena y cortamos dejando hebra para coser ya solamente utilizamos nuestra aguja y vamos a cerrar por la orilla de los puntos solamente tomando las puntadas de la orilla vamos a cerrar toda nuestra bolita y ya que terminaron de disminuir de cerrar sus disminuciones perdón este hacen un nudo para asegurar bien pasan perdiendo su hebra y ya pueden cortarlo y así me he quedado esta parte vamos a pasar con la parte de la cabecita yo voy a estar utilizando este verde que les mostré al principio este es de sinfonía pero aquí estoy utilizando sinfonía estoy utilizando abuelita y estoy utilizando cadeneta vamos a comenzar la cabecita igual la vamos a comenzar con un anillo mágico vamos a comenzar nuestro anillo mágico y vamos a hacer 6 puntos bajos en él nos vamos a situar en nuestro primer punto de los 6 vamos a hacer un punto bajo y en el siguiente punto vamos a estar haciendo un aumento vamos a hacer un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento así hasta terminar nuestra fila vamos a tener nueve puntos bajos ya tengo mis nueve puntos bajos ahora lo que sigue es hacer una vuelta de esos nueve puntos bajos un punto en cada punto hacen su primer punto marcamos luego otro punto otro punto y ahora vamos a hacer un punto bajo en nuestra siguiente fila en nuestra siguiente fila ya terminamos la de un punto en cada punto ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución para volver a quedar con nuestros 6 puntos que comenzamos así vamos a hacer durante toda la vuelta un punto bajo una disminución y ya que terminamos nos metemos en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado una cadenita y dejamos hebra para coser aquí solamente hay que tratar de meterle muy poquito de relleno porque la pieza está muy pequeñita ya que rellenamos un poquito metemos nuestra aguja en el hilo y vamos a coserla así a lo largo cuando costamos nuestra pieza al caparazón esta parte del punto del anillo mágico la vamos a poner así viendo hacia abajo para que se muele su cabecita y la vamos a coser así a lo largo nos vamos a regresar una cadena para que quede así plana como como dijimos solamente van cosiendo por las cadenitas de la orilla como son poquitos puntos ya se cerró solamente hacemos igual un nudo para asegurar bien ya tenemos lista nuestra pieza es solamente para hacer los ojitos vamos a pasar por el color negro le vamos a hacer unos puntitos salimos por un hoyito nos metemos por el otro y ya igual de este lado ahora vamos a pasar a la parte de las patitas va a ser del mismo color que la cabecita vamos a hacer en anillo mágico de nuevo esto lo vamos a repetir cuatro veces porque son cuatro patitas vamos a comenzar haciendo nuestro anillo mágico y vamos a hacer cuatro puntos bajos en él aquí aseguramos nuestro anillo ese sí va a costar un poquito más porque como son puntitos más pequeños bueno son menos puntos por así decirlo 3 4 puntos puede que nos cuestionemos vamos a buscar nuestro primer punto aquí abajo que está de este lado y ahí nos vamos a meter como les digo como son pocos puntos tal vez se nos complique y ahí vamos a hacer un punto bajo y el punto que sigue vamos a hacer un aumento en el punto que sigue un punto bajo en el punto que sigue un aumento y lo vamos a ir volteando para que no se nos hunda al revés ahora en la siguiente vuelta vamos a hacer una vuelta de seis puntos bajos uno en cada punto vamos a buscar de nuevo nuestro primer punto vamos a hacer un punto en cada punto si desean lo pueden marcar si no van contando cómo van haciendo y ahí está nuestra patita ya nada más en el siguiente punto vamos a hacer un punto deslizado para cerrar nuestra fila hacemos una cadena y dejamos un poco de hebra larga para cerrar la patita y coserla el caparazón vamos a meter muy poquitito igual de relleno nada más para que tome bien la forma igual si dejaron mucha hebra para comenzar su anillo mágico nada más la meten y con eso es suficiente para rellenar nuestra patita ya nada más igual la van a cerrar a lo largo ponen su aguja y la cierran igual así planita y ya que ya tengan todas sus patitas comienzan poniendo la cabeza la van a poner en la parte donde cambiamos de color para tapar ahí ahí van a poner su cabeza se pueden ayudar con alfileres ya luego van poniendo patitas aquí a los lados para coserlas dos y dos y bien chicas y chicos así queda finalizada nuestra hermosa tortuguita a mí me encantó además queda muy pequeñita sirve para un rebrito o para adorno las patitas se las van acomodando donde ustedes vean que queda por ejemplo aquí son dos puntos de separación y ahí pusimos la otra patita como la ven espero que les haya gustado tanto como a mí a mí me encantó y se animen a realizarla y que se suscriban a nuestro canal por supuesto y nos vemos en un próximo video gracias